Tras años de trabajos, planeamiento, financiación y expropiaciones, ha sido posible completar todos los trámites para iniciar las obras de saneamiento para la conducción de las aguas residuales del Chaparral. La obra que va a realizar el Consorcio Vega Sierra Elvira cumple dos objetivos. Por una parte acaba con los problemas de insalubridad en el entorno del cauce por donde discurren los vertidos y por otra dejará la tubería preparada para unirse al colector general que deberá construir la Junta de Andalucía para llevar las aguas residuales hasta la estación depuradora de aguas del Puente de los Vados. La obra va a ser ejecutada por Aguas Vira. Según explican los técnicos de la empresa de aguas, las actuaciones más complicadas de la instalación del colector son el paso inferior por debajo de la autovía y también el cruce con el canal de riego de Albolote. Como digo, viene a complementar y a mejorar por el punto de vertido del Chaparral y a contactar con todo lo que se está planificando para el Puente de los Vados. Toda la canalización que se está preparando, que se ha puesto ya en marcha, que viene de municipios, Albolote es un hace de puente con algunos de los municipios y las canalizaciones irán enfocadas a terminar en el Puente de los Vados con la macro obra que se va a hacer allí de ampliación para depurar la agua. La Junta de Andalucía va a invertir 16 millones de euros para conectar la red de aguas residuales de todos los municipios del norte del área metropolitana con la estación depuradora del Puente de los Vados. Para ello se está llevando a cabo la ampliación de la planta con una inversión de 80 millones de euros para poder recibir los vertidos de los municipios de esta zona.